Oh, 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 oh Llegaron los potes Internet, franquia Páilame la encontré, la broque Con ese cuerpo tan maliciosa En tu lado pasó bien Tu rostro tiene algo misterioso Y acércate, wem, pégate Hagamos de esta noche un destrozo Ya te encontré, ya córrales Mi ritmo tiene algo peligroso Ven conmigo, pégate, 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 así, pégate, 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 yeah, pégate, 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 así, pégate, 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 yeah. Date y perréame, yo sé que tú eres mala, mué, vete y meneate como antes lo bailabas, sube todo el volumen que la música no cuadra, sé que después de esto terminamos en mi cama. Ven pégate y acércame seguro y bailándome, sabes que yo en ti no te soltaré, esta noche la paso con usted perreándome. Con ese cuerpo maravilloso, mami, tú a mí me tienes loco, yo lo que quiero es probar un poco de esos labios, pero no lo encontré, porque con ese cuerpo malicioso me aventuré a pasarla bien, tu rostro tiene algo misterioso y conmigo. Pégate, 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 p Con ese cuerpo tan maravilloso Ya tú sabes que a mí me vuelves loco Yo se lo muero por probar un poco de esos besitos con sabor a coco Pégate, 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 pégate así 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 Pégate, pégate así